Y regresaba a los domingos, endrogado, sin importarme nada, mi familia sufriendo, y yo como si nada. Y Dios me sacó de allí, por la misericordia de él, me rescató de donde estaba. Me salvó de la muerte muchas veces, y le estamos dando la gloria en esta hora, por eso. Porque la gloria se la damos a él. Le damos la gloria, Señor, en esta hora. Y estoy bien agradecido porque Dios me sacó de allí y me trajo a la verdad. Porque yo vivía en una mentira, donde ya no me tenía con una venda y no veía lo que estaba pasando en realidad. En ese mundo lo que hay es un chorro de mentirosos, lo que hay. Los que tenía al lado mío eran amigos que eran los mentirosos. Cuando yo estaba en los malos caminos, ninguno me decía que estaba haciendo las cosas mal. Me veían que estaba haciendo las cosas mal y no me decían nada. Esos no son amigos, hermano. Amigos hay que te dan la mano y te ayude, que dicen, estás haciendo las cosas mal. Salta de ahí que estás haciendo las cosas mal. Ese es el verdadero amigo. ¿Cuánto le damos la gloria en esta hora? Gracias, Señor, por eso. Estamos agradecidos, hermano, en verdad, de compartir con ustedes. Me he gozado grandemente. Gracias por la invitación de mi tío. Prácticamente no fue invitación porque yo me invité solo, ¿verdad? Yo me invité solo y lamentablemente hay que buscar la bendición de donde esté. Si la bendición está por acá, el equipo es por acá. Si la bendición está por acá, el equipo es por acá. ¿Cuánto le damos la gloria en esta hora? Te damos la gloria, hermano. Hasta aquí mi parte, que se nos hace incontrol y bendición de a todos. ¡Gracias!